Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jenny de Mylin's Cakes. Hoy quiero compartir con ustedes cómo hacer fácil zacate o pasto y qué duya necesitamos para esto. También no sólo sirve para hacer zacate o pasto, sino para hacer los pelitos de ositos o otras figuras que te mostraré como este elmo que hice para el cumpleaños de mi bebé. El número de la duya es la 234. En caso que tuviera otro número dependiendo la marca, ya tienen una idea mejor de cómo se ve. La puedes conseguir en tiendas donde vendan productos de repostería o por internet. Aquí te muestro un ejemplo de todo lo que puedes hacer con esta duya. Aproveché que tenía que hacer este pastel de cancha de fútbol para mostrarles qué tan fácil es usar esta duya. Vas a presionar suave y así saldrá la forma del zacate. Trata de no hacerlo parejo poniendo uno de un lado y el otro del otro lado contrario, que se vea un poco disparejo para darle más realismo. En esto no queremos perfección y verás que se verá mucho mejor. De vez en cuando limpia la duya cuando veas que esté saliendo diferente. Puede taparse algún hoyito de la duya y empezar a salir mal. Hazlo con una toallita húmeda preferiblemente. Gracias. Y como ves, es muy fácil de usar. Así ha quedado listo mi pastel de cancha de fútbol. Por si te preguntas cómo hice las playeras, dibujé en una hoja la camisa y me sirvió como molde para cortarlo en fondant. El número lo hice en fondant también, pero usé un cortador. Para los nombres, usé un pincel con pintura en gel comestible negro, ya que las camisas eran muy chicas. Espero en algo les haya ayudado este tutorial si no sabías qué duya usar para este tipo de decoraciones. Los invito a suscribirse a mi canal si te gusta la repostería como a mí. Aquí aprenderás a hacer las cosas fáciles, aunque nunca hayas hecho un pastel. Los invito también a mi Facebook. Muchas gracias por ver mi video y no siendo más me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós.